El sol salió y la iglesia se iluminó. Perder a la pareja es como perder la mitad de uno. Pero me consuela que creo que no hay amor más grande que el de una madre para sus hijos. Y ella constantemente me solicitaba. Tenía esa petición y ponía en mis manos el cuidarles a los niños, encaminarlos. Y si ya me cedía ese derecho, seguramente es porque me amaba y sabe que no le fallaría. Tremenda tarea, tremendo honor. Señor, algunos de los calificativos que he recibido en el teléfono en estos días difíciles han sido extraordinaria mujer, elegante, de gran inteligencia y equilibrio, sabía, incansable guerrera, apasionada en sus luchas, entrañable amiga, fuente de fortaleza solidaria. Por mi parte, me doy cuenta que viví por y para ella, no por su misión alguna, más porque era su tiempo. Y mi misión era aquella de darle aliento para que brillara su propia estrella con un resplandor. Así fue, brilló. Y hoy nos queda a nosotros tres hacernos un nudo, honrar su memoria y vivir su legado. Y eso nos proponemos, indudablemente, que todos los aquí presentes nos hagan la fuerza para seguir adelante, la unión familiar de esta familia también es otra fuente de fuerza. Y yo sé que lo lograremos, aunque seguramente tendremos algunos tropiezos. Les agradezco la presencia y el calor humano que nos han brindado hoy, que nos va a sacar de esto. Hilda era una mujer que donde pasaba, dejaba huella. Yo creo que a muchos de nosotros acá, de la gente que se acercó a mí con historias que ni yo me imaginaba. Todo lo hacía, sin afán de protagonismo, sin afán de publicidad, pero tocó a mucha gente. A mí me tocó y yo tengo que seguir con esta misión. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Jimmy, estamos conectados. Está apagada la radio. Bueno, tenemos que hacer extra. Vamos a ver si nos da tiempo, porque está apagada la mochila ahorita. Estamos encendiéndola. Sí, ahorita va a hablar el presidente. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde a celebrar la vida de Hilda. Hilda, a darle gracias a Dios por todo lo que ella dejó en nuestros corazones. Porque ella dejó un legado en la vida de miles y miles de personas, pero especialmente en nuestra familia. Hilda era para mí, no solo mi cuñada, era mi hermana. Y ella me honró también, como honró a Juan Orlando, con pedirnos que fuéramos los padrinos de sus hijos. Y siempre me decía, Ana, si algo falta, si algo pasa. Y yo siempre le dije, como Juan Orlando, ahí vamos a estar, si Dios nos lo permite. Hoy yo quiero honrar a Hilda por esa gran mujer que fue. Una mujer que enfrentó grandes dificultades y momentos difíciles en su vida. Una tía extraordinaria, y hablo por todos sus sobrinos que hoy están aquí, que la amaban, para la que ella siempre era una fuente de alegría, de contar historias, de honrar la memoria de sus padres también. Así que Hilda, allá en el cielo donde usted está, gracias por su cariño, gracias por su amor. Y yo quiero pedirle que hoy la honremos con un fuerte aplauso por la vida de una gran mujer. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Jean-François, Andrea, Humberto, sepan que no estarán solos. Nosotros como familia vamos a estar ahí. Doña Elvira, usted es un ejemplo para nosotros. La amamos también como a una madre, a Ixa, a Toni y a toda la familia. Hilda nos enseñó a ser unidos, y este es el momento de honrarla con la unidad. Que Dios nos bendiga a todos, y que Dios bendiga a Hilda. Amigos y amigas, a todos los acompañantes de Hilda. Hilda, a toda su familia y a la nuestra, a las amistades de cada uno de los que iban viajando juntos. Mi más sinceras muestras de pesar, yo pensaba ahorita que eso era parecido a escuchar un gran estruendo que nos deja cada uno de nosotros, por momentos o por horas, sin el sentido del oído. Pero que ese gran estruendo, que significa la partida de alguien como ellos, y en el caso particular de mi hermana Hilda, marca un antes y un después. Todos andamos en la vida con nuestro afán de hacer que las cosas ocurran, de hacerle el bien a los otros, de servir. Pero por rato nos olvidamos también que tenemos una familia cercana. Hilda tuvo ese gran don, que a pesar de que tuviera tantas ocupaciones, nunca olvidaba a sus sobrinos, a sus hijos, a todos nosotros. En más de alguna ocasión me decía, muchacho, hoy estás cumpliendo años. Y eso para muchas personas significa mucho, y debe significar mucho cumplir un año de vida. Pero cuando uno ya se le olvida por andar en otras cosas, hay una señal que lo debe de llevar a volverse a las cosas más esenciales. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Como decía Jean-François, hoy tuve la oportunidad de abrazar a tanta gente. Y cuántas cosas no me dijeron al oído. Allá donde está Hilda, a la par del Señor, le digo, Hilda, dejaste una semilla. Es impresionante la cantidad de gente que llora su partida, y otros también que me decían, no, Juan Orlando, es alegría porque ella está ahora allá en el cielo. Y desde allá estará haciendo su parte. Así es de que yo le doy gracias al Señor por haberme puesto como hermana a un ser humano incansable. Como los amigos de Comayagua me decían, todos se identificaron, somos del grupo de los guerreros. La vida que llevó le puso muchos retos, y se formó su carácter en la lucha, en la adversidad. Pero también tenía esa otra parte, de abrir su corazón a los demás, y hacer las cosas en las que creía y luchar por ellas. En eso, Hilda, no te vamos a defraudar. Hoy la familia, estamos golpeados, es algo fuerte, pero también tenemos que honrar a Hilda siendo más frecuentes en esas conversaciones que ella provocaba. Yo no sabía que ya le había dicho a Ana que teníamos que pasar juntos la Navidad y el Año Nuevo. Así era ella. Y de repente, uno por andar en su afán, de sus responsabilidades, se olvida de cosas tan esenciales. mi mensaje a los padres, a los hermanos. Estas son épocas en familia, y hoy más que nunca, en Honduras necesitamos fortalecer la familia. Eso es sumamente importante. Por otro lado, también escuché a tanta gente que me dijeron, fui compañero de Hilda en tal lugar, en el colegio, en la universidad, y me llenó mucho saber que venían de lejos hoy a despedirse de ella. Gracias a todos. Quiero decirle a mi madre, hacíamos cuentas ahorita, y hace unos 23 años, por estas fechas también perdimos a mi padre. pero mamá Hilda fue una extensión suya. A usted le gusta mucho atender a la gente más humilde, y andar hablando por otro, dando palabras, orando, y también, madre, que eso le haga sentir a usted reconfortada. Yo sé que no es fácil enterrar a un hijo. Jean-François es miembro de nuestra familia, lo seguirá siendo, y gracias por abrazar lo que Hilda le pidió que hiciera. ¿Qué más muestra queremos todos? En fin, a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y estos son días de reflexión. Estos son días en los que todos tenemos que entender que nos ocupamos los unos a los otros. Que los hondureños somos todos. Podemos pensar diferente, y tenemos derecho a pensar diferente, pero tenemos que abrazarnos todos. Hoy es el momento de entender que el otro al pensar diferente le asiste a su derecho, pero que si todos queremos construir una familia unida, una hondureñidad unida, todos tenemos que ceder un poquito y abrazarnos. Y construir una nación para nuestros hijos, porque a los que somos padres les recuerdo, ahorita siempre me ha resonado en la cabeza estos dos días, la vida es así. Se va en segundos. Y lo que queda son nuestros hijos. Y queremos que queden mejor que como nosotros venimos al mundo. Y que nuestros nietos queden mejor que como nuestros hijos quedaron. esa es la ley de la vida, esa es nuestra aspiración. Y en ese esfuerzo tenemos que estar todos juntos. Nosotros somos una familia numerosa. Y mi padre siempre nos automáticamente provocaba que en su aniversario, el 20 de julio, perdón, 20 de octubre, nos reuniéramos todos. Llegó una vez que no cabíamos con mis sobrinos, tantos nietos y después mis nietos. Y me alegra verlos hoy. Me alegra verlos hoy y algunos por los rasgos darme cuenta que ahí está Don Juan, nuestro padre. A la iglesia, gracias por este espacio tan especial que nos han permitido durante todo este día al padre Carlos Magno, a todos los padres que están aquí, los sacerdotes que han trabajado con Hilda y decirles que siempre estaremos prestos a apoyar porque la iglesia juega un rol fundamental en este momento en la vida de la nación, un proceso de sanación tan importante. Hermanos y hermanas, la vida es corta. La familia necesita de cada uno de sus miembros. el país necesita de cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios que nos acompañe y que en un solo esfuerzo construyamos una nación diferente. Yo sé que Hilda quería eso. Y a mi hermana, allá donde Dios la tiene, gracias Hilda. Gracias por todo lo que hiciste y como muchos me lo dijeron hoy, yo espero que estés allá viendo siempre todos los días por todos nosotros. Un abrazo para todos. las palabras del presidente de la república, Juan Orlando Hernández, agradeciendo a todas sus amistades que han concurrido hasta esta iglesia para participar de la misa de cuerpo presente que se ha oficiado por parte del padre de Carlos Magno Núñez. Previo al presidente ha hablado la primera dama, doña Ana García de Hernández y el esposo, ahora viudo, de la ingeniera Hilda, Jean-François. Gracias por haber seguido este informe especial. Continúe disfrutando de su programación habitual. En la paz de Cristo confiémosle al amor de nuestro padre con la esperanza en la vida eterna y acompañémosla con nuestra oración. Ya que por el bautismo consiguió ser hija adoptiva de Dios y participó frecuentemente de la Eucaristía en la mesa del Señor, sea hoy admitida al cielo al banquete de los hijos y con los santos herede las promesas eternas. Oremos también a Dios Padre misericordioso por todos nosotros ahora tristes y afligidos para que un día podamos ir con nuestra hermana Hilda al encuentro de Cristo cuando Él que es nuestra vida se manifieste en su gloria. El agua que vamos a derramar sobre las cenizas de nuestra hermana Hilda nos recuerda el bautismo que por medio de Él fue hecha miembra del cuerpo de Cristo que murió y fue sepultado pero con su gloriosa resurrección venció la muerte. En este momento el Padre Carlos Magno Núñez procede a bendecir la urna que contiene las cenizas del cuerpo cremado de la ingeniera Hilda Rosario Hernández Alvarado continúa esto como parte de la Eucaristía de la misa de cuerpo presente que se oficia en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa Continuamos escuchando al Padre Carlos Magno Núñez hermanos confiamos a tu hija Hilda Rosario nos reconforta la esperanza cierta de que resucitará con Cristo el último día te damos gracias Padre Bueno por todos los beneficios concedidos a tu sierva Hilda durante su vida mortal son signos de tu bondad que compartimos por la comunión de los santos en Cristo escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran a nuestra hermana Hilda y dígnate consolar en la fe a quienes permanecemos en este mundo hasta que vayamos todos al encuentro de Cristo y podamos estar siempre contigo y por Cristo nuestro Señor nuestra hermana Hilda Rosario amaba mucho a la Virgen María por eso en el lugar donde hoy la despedimos es la casa de la madre de todos los hondureños vamos a encomendarla al cuidado de nuestra madre del cielo le pedimos a la Santísima Virgen María que la presente delante del Señor Jesús Salve Regina Mater Misericordia Vita Dulce Nuestra сказa Star Misericordia de la Virgen María de la Iglesia Advocata Nuestra y los Tuos, misericordios óculos, Adnos converte, et Jesum, benedictum fructus ventris Tui, Novis, posor que exiliun postete, O clemes, o pia, o dulcis Virgo Maria, Concedele, Señor, el descanso eterno, El alma de nuestra hermana, Isla Rosario, Y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, que descansen en paz. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Con la confianza puesta en la resurrección del Señor, que démonos en paz. Demos gracias a Dios. Don Núñez, rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, Y el cuerpo de sacerdotes que le acompañaron durante esta Eucaristía, Saludan y muestran sus condolencias a la familia Hernández Alvarado, A doña Elvira Alvarado, la madre de la ingeniera Hilda, Y al presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, Así como a la primera dama de la nación, doña Ana García Hernández, Y a los dos hijos de la ingeniera, Algunos de sus hermanos están en la primera fila, Como el diputado Juan Antonio Hernández Alvarado. Con el cántico de salida de la misa, concluimos esta transmisión. Continúe con la programación habitual de TSI. ¡Gracias!